Sabor de engaño Cuando me miras Eres sincera cuando me dices Que aún me quieres Si en tus palabras se nota el miedo De la traición Es imposible seguir viviendo De esta manera Yo te agradezco con todo el alma Mi noble empeño Y te prometo sentirme fuerte Cuando me digas Que no me quieres Que es para otro Tu corazón